Buenos días, mi nombre es María Dolores Ortiz Vidal, soy profesora en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales y coordino este curso MOOC que lleva por título Menores y Derecho una perspectiva interdisciplinar. Desde que se ha tomado conciencia de que los menores se encuentran en una situación de vulnerabilidad que les impide dirigir su vida con la suficiente madurez y que por ello están necesitados de una protección jurídica especial, se han ido asumiendo compromisos y elaborando normas que sobre la base del interés superior del menor obligan a adoptar cualesquiera medidas que sean necesarias para su protección, cuidado y bienestar. Por tanto nos encontramos ante una cuestión de actualidad que afecta a la mayor parte de las disciplinas jurídicas y que en los últimos años presenta un renovado interés como consecuencia de la aparición de cambios sociales importantes que inciden en la situación de los menores y que demandan una mejora de los instrumentos de protección jurídica. Ante esta situación el presente curso lleva a cabo un análisis jurídico de la protección de la infancia y de la adolescencia desde un punto de vista interdisciplinar. Derecho internacional público, derecho internacional privado, derecho civil y derecho financiero y tributario. De un lado desde el punto de vista de derecho internacional público se aborda el análisis de la protección jurídica internacional de la infancia, se apunta la relevancia que en esta materia pueden tener las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y se analizan los problemas relacionados con los crímenes internacionales que afectan directamente a los menores así como la cuestión de su reparación ante la Corte Penal Internacional. De otro lado el análisis efectuado desde el derecho privado se centra en el estudio jurídico de instituciones de protección de menores de carácter interno e internacional y cómo incide sobre ellas el principio del interés superior del menor aun cuando alguna suscite delicadas cuestiones éticas y morales tales como la figura legal de la gestación por sustitución. Por último desde la perspectiva de derecho financiero y tributario se analiza la incidencia de la custodia compartida en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. En conclusión el presente curso pone de relieve cuáles son las deficiencias que presentan los mecanismos jurídicos que actualmente se ocupan de la protección a la infancia pero también realiza propuestas legales dirigidas a impulsar, potenciar e insistir en las vías jurídicas de protección de menores que respondan al principio del interés superior del menor cubriendo así las necesidades de la infancia de manera satisfactoria. Bienvenidos a este curso MOOC.